Si pueden hacer y deshacer, para dice, toda la transga la grifa Sonideros al grito de guerra, TV Vamos a bailar ese tema que como le gusta a nuestros festejados esta noche Vamos a bailar ese tema que como le gusta a nuestros festejados Vamos a bailar ese tema que como le gusta a nuestros festejados Yolito, magiano, cunt CNC, chunki 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 chunko Ven novamente ki 싶u cuzun Venga�me light Lo quito después Cuebe Nueve Mué Ora la barba, lo que está Cuebe Qué su counting El bairro show Timaan El empancito copies Sa, 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 viene la bandola, viene la pequeña, aquea, viene para donde la mamboja, ven, tu, tu, cha, la mamboja, pa' ti. Disculpa, no está nada más de su nombre, viene, viene, viene para todas, cuando vamos a yo, con roll, viene Chuchito, viene Chuchito, sa, ro, sa, lo, 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 sa. Chuchito, 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 chuchito. Siempre como siempre, los riquis somos ready para allá, vamos a regresar, te hecha nos vienas. Aturo, ro, que todas charlas, ya te peguen, me hiciste pa' bellezar, las chicas, esquina TFC, chuchito, chuchito. Y que baile la bandona Y el deporte del muco, el puerto Nueve para nueve lunetitas Y el famoso paterno El pollo Y el famoso tenga la banda Esa noche Lleve, llueve, llueve, llueve Todos los que pelos, el uno, el dos Toda la bandona, copi, llopa Y el famoso puerto Lleve, llueve, llueve, llueve La banda Y todos los famosos, chetos y barrios Que suerte Y el famoso cholo Lleve, llueve, llueve, llueve La banda, copi, copi, copi La famosa chica cumbiatera Motivate, motivate Lleve, llueve, llueve La banda, banda, banda Chuchito Que suene, venga, Luqui, 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 Luqui Luqui, 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 Luqui Ay Chucho Barbosa Y el de Chucky Nuki 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 esta En aire esta noche en la pala Chucky Y todo te contó, te contó, te contó Como se, todo se acompaña Vuelve para el bomba, para el bumi, para el bomba Vuelve sabe, venga sabe Un más voces cumbi, un más voces cumbi de otra cosa Súbele a la bomba, todas las horas suba Y todo te suene la bomba de Puebla Vuelve, vuelve, te bailen los celulares Esta noche tan sabroso Cuando ese topo tra para la banda Fue remix, cantores, dos arriba Cuando va inchando la banda Lucky, lucky, lucky fue, fue, sable, apart Clone Fue la banda y al presente Mi compadre Ya llegó la bella para Deja toda la bandera Todas las botas son azul, azul, azul Esta noche Sabroso Como la chica en brazos Lupita y su cana El pecho loco ya te siente la banda Venga chucho, chucho, chucho Venga chucho Que se le mete la chingadera Suave Deja todo la bandera Que se le mete la bandera Con el que no quiere que Ay chucho Es cierto soy yo Soy yo chacao Venía nuestra montura para Por aquel que busque pinta La karma de el guapacho La tepe te pantsé Soy yo Sonido místico, siempre en redimplas Nuki, 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 nuki Un durcharroble sobrevel Siempre con el ducek, la voz del pato Viene nuki, 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 nuki ¡Eh! 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 Esta noche, así que cuando toma la zona azul, El famoso Cindy, el más borracho de la banda, Dale, 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 Y el de Pacholito, todos los entiados, Jorebe, pega toda la valleta, Pega todo, y tú, La famosa, La divinita cruz, Pega el lucho indice, Pega jota, con la pesta, Chete, chete, venga la famosa, Y tú, la famosa, Y tú, la famosa, La famosa, la famosa, Pega el lucho indice, Para la divinita cruz, Chatecitas, La famosa, Y tú, la famosa, Y que suene, Arriba, Esa, Chuchito, Chuchito, Y tú, la famosa, 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 Chuchito, apá, suéltale, lagartito Chá, 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 chá Chá, 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 chá En su fuerza ya tiene Chá, 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 chá Póna la vuelta, tu quiera, como a Cá, chá, 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 chá Encontré, atáquenla, de quita, para Cua, chanarruja, ojito, chá En su amor, llena, en su corazón Chuchito La danza cordialnera Todas las cuartas sin nombre El hija, chá, 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 chá Chá, 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 chá Chá, chá, chá Y si no, conmigo en que Largo que sea Y si te mandemos el mejor deseo Apoyarte y si me callan los sonidos de la jueza Con lo que sea, no se quita la cancilla Las chonas, chá, chá, chá Piense citas por debil Y si te mando el mejor deseo Para que una jerga se hago Para Jessy, para Lili López, para...